Señor, ahí está Sergio Chamol, el rancho de los primos, allá de Tepejuba, Puebla, que vaya, hoy en día, es grande, entre los grandes, así es que bueno pues, adelante, ingeniero con la pista de los jinetes. Con ustedes, la palovilla más rebelde y suicida, lo más arriesgada, con chaparreras y escolaristas, para enfrentar a cualquier rival, aquí están, los ángeles celestiales, los ángeles celestiales. Los ángeles celestiales, el ángel lleno de Tepejuba, el ángel lleno de Tepejuba, y los ángeles celestiales, aficionados al jaipeo, con ustedes, los ángeles celestiales. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver mi charrito! ¡Ahí la puerta se abre! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ahí empieza! ¡Ahí está el charrito! ¡Vamos a ver! ¡A foulpm Blue! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el charrito! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el charrito! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ah, ¡bien! 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 ¡Ahí hay agua! ¡Está todo salgando! ¡Ahí hay salgando el sur! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta que marea! ¡El portero! ¡El portero se va! ¡El plena! ¡No amas de seri o no da! ¡No amas de seri o no! ¡Nos amas de seri o no! ¡Venga! ¡Oh,...! ¡¡¡Vamos M ¡Gracias!